¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una colección de vestidos sencillos para la próxima primavera-verano. Son vestidos casuales, vestidos para el día a día, cuando queramos ir cómodas y no ir excesivamente arregladas. Son vestidos para salir a la compra, para hacer recados, para dar una vuelta por la tarde. Son vestidos muy cómodos. Inclusive para ir a la playa, ir a tomar algo a media mañana. Si vamos de vacaciones y queremos visitar una ciudad, ir en plan cómodo, estos vestidos son ideales. Son vestidos sencillos, casuales, pero muy bonitos, la verdad, muy femeninos. El vestido es una prenda muy cómoda. No tenemos que pensar en combinarlo. Y le podemos dar aires diferentes con los distintos complementos. Un simple vestido puede resultar más de vestido si queremos, más elegante o más casual, según el complemento que le apliquemos. Como te decía, son ideales, por ejemplo, para ir de vacaciones. Estos vestidos, su tejido, la tela, suelen ser muy finitos, por lo que podemos llevar varios en una maleta sin que nos ocupen excesivo espacio. Y podemos ir diferentes cada día, con un vestido distinto. Un vestido y unas sandalias cómodas y podemos ir guapísimas. Hemos de mirar que el vestido, su forma nos favorezca al cuerpo y el color también. No todos los colores nos favorecen a todas. Ni todas las formas de vestido. A la hora de elegirlos debemos de ser cuidadosas. Probarlo las veces que sea necesario. Y si no nos sentimos bien con él, no lo compremos ni no lo pongamos. Quizá a una modelo o maniquí, un vestido le puede sentar muy bien, nos puede gustar y después, visto en nosotras, cuando no lo ponemos, no nos gusta o no nos sentimos bien con él. La ropa es muy importante sentirnos a gusto dentro de ella. La ropa es muy importante. La ropa es muy importante. Esta próxima temporada se van a llevar muchísimo los tejidos estampados, pero también los lisos. El color liso se lleva siempre. Y los estampados que más van a predominar son los florales. El animal print aún se sigue llevando. El denim, los vestidos de mezclilla, se llevan siempre. Un vestido lencero también muy apropiado para la época estival cuando hace mucho calor. Este otro precioso también. Este otro con un estampado étnico también muy bonito. Este estampado también precioso. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.